Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, Dios es como un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser, no te avergüences y alaba a tu Señor, no te avergüences y alaba a tu Señor, da gloria a Dios, da gloria a Él, no te avergüences y alaba a tu Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Aquí estamos llenos de alegría y llenos de la gracia del Espíritu Santo para celebrar esta Eucaristía. en este sábado y vivimos la 32ª semana en el tiempo ordinario, se nos está terminando el año litúrgico, ya pronto estamos celebrando la fiesta de Jesucristo Rey del Universo para dar paso al nuevo año litúrgico, el ciclo C, con el inicio del Adviento. Nos vamos preparando y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que esa palabra de Dios que dentro de poco vamos a escuchar penetre en nosotros, nos ayude a transformar nuestra vida y la vida de la sociedad. Nos unimos en oración de manera especial por la pastoral familiar en este mes de la familia con sus diversas actividades. Abrimos la mente a pedir la misericordia de Dios sobre nosotros, pedir su perdón y su paz. A una voz digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todobondadoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos, Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad para que bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Te lo pedimos a ti y a través de Jesucristo, tu Hijo, que en la unidad del Espíritu Santo vive, reina y ama por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable, se detuvo todo y todo lo llenó de muerte. Mientras tocaba el cielo, pisoteaban la tierra, toda la creación obediente a tus órdenes. Cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incolumne a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Pasían como caballos y retosaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Recordá las maravillas que hizo el Señor. Recuerde las maravillas que hizo el Señor. Aleluya. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegre lo que buscan al Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata. Entre sus tribus nadie enfermaba. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo cada momento a importunarme. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Intentaremos hacer una reflexión que les pueda ayudar a ustedes en este día sobre la vivencia de la palabra y la sabiduría que necesitamos adquirir nosotros. Algunos de los aquí presentes me han hablado del programa Reflexionando la Palabra. Qué bueno, qué bueno. Es una gracia que el Señor nos da y tenemos que aprovecharla y vivir día a día en esa temática, en ese tono, reflexionar la palabra. Como yo sé que lo hace el diácono Vicente que nos acompaña hoy y el cantante Kennedy. Vivir la palabra, Teane, diariamente, diariamente profundizar en esa palabra. En el tiempo de Jesús, una viuda no tenía apoyo económico, quedaba desprovista de todo, a no ser que tuviera hijos adultos que la ayudaran. dependía de ellos. Si no tenía hijos, quedó sin nada. Aquí la viuda va directamente donde el juez, quien tenía mal carácter y la ignoraba. ¿Hay alguno aquí que tenga mal carácter entre ustedes? No, o los que nos siguen. Conocen personas que sí que tienen mal carácter. Tal vez yo soy uno de esos. Y el juez ignoraba durante largo tiempo a la viuda. La viuda ni el juez tienen nombres. ¿Qué será lo que pretende el evangelista Lucas con esto? No tienen nombre. El domingo pasado estábamos también frente a una viuda en el templo de Jerusalén llevando su ofrenda. ¿La recuerdan? Esa era la de Elías en Zarecta. Jesús pone el otro ejemplo con otra viuda. Entonces, ¿qué quiere Jesús con esta parábola? Convencer y enseñar a la gente sobre la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Hablaba yo con un sacerdote amigo sobre el mes de la familia asumido por una gran parte de la sociedad dominicana. Pero esta misma sociedad no asume el mes del rosario. No asume el mes de las misiones. Es como una pinza para escoger lo que conviene. Entonces, la pastoral familiar nos ha pedido que haya un ministerio de la familia integrado por familias, por matrimonios. Hoy habla de la pareja sentimental, mi pareja y mi pareja, pero es matrimonio. ¿Y cómo es el matrimonio? Un hombre y una mujer. En el plan de Dios. Entonces, la necesidad de orar siempre y sin desfallecer es válida esa necesidad para nosotros aquí y ahora. A lo mejor hay personas que nos siguen en otros países, en otros lugares del mundo. ¿Quién sabe? Porque hoy con esta tecnología no puede llegar a muchísimos lugares donde ni soñábamos antes que íbamos a ser misioneros por allá. A mí me escriben personas de El Salvador, de Costa Rica, que ven en YouTube, en Facebook, las reflexiones que publicamos, lo que es una bendición. Entonces, que usted y yo asumamos ese compromiso de orar siempre, siempre orando y sin desfallecer, hasta haciendo algún tipo de trabajo, lo vamos haciendo en nombre del Señor. Y empezamos una obra y la hacemos en nombre del Señor. Como nos enseñó la mamá mía, que al poner el primer pie en el piso, cuando se levanta de la cama, se para de la cama, ponerse en la presencia de Dios. Ella me enseñó eso a mí y eso sigo haciendo yo. ¿Y saben ustedes lo primero que yo hago cuando pongo el primer pie en el suelo? Que pongo el otro. Y le doy gracias a Dios que puedo tener los dos pies para moverme, caminar, levantarme y hacer mis actividades. Entonces, el juez que tenía un mal carácter, ignoraba a la viuda. Pero hay una palabra clave para nosotros hoy día, la persistencia, la perseverancia, podríamos decir. ¿Y qué quería la viuda? Que se le hiciera justicia, porque parece tenía un adversario. No destaca, Lucas, cuál era ese adversario. Pero habría que preguntarse, ¿Cuál será el adversario que tenemos tú y yo hoy? Hablábamos en la sacristía con algunos, ¿verdad? Del demonio, del pecado, de la envidia, del egoísmo, la corrupción, la vida fácil. ¿Cuál es ese adversario que tenemos cada uno de nosotros para luchar con ese adversario? La parábola es una invitación para nosotros hoy para persistir en la oración. Persistir en la oración. No solamente en octubre, el mes del rosario, el año entero, el año entero, rezando y pidiendo a Dios. ¿Usted cree que era en vano que la mamá mía y las abuelas de nosotros estaban ahí de noche, cada noche? Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Una vocación? El sacerdocio mío, producto de esa oración de mi madre. Y así muchos casos. Entonces, aún en tiempos de dificultad, ¿hemos vivido dificultad nosotros en este tiempo? Muchas, muchas. En esas dificultades, también nos aproximamos, nos acercamos al Padre, pidiéndole sabiduría, pidiéndole día a día su bendición y su protección para poder levantarnos mañana con nuevos ánimos, con nuevos impulsos, con nuevo deseo de vivir y enfrentar esas dificultades. Entonces, el juez injusto dice que ni cree en Dios ni le importan los hombres. Hay gente viviendo así también hoy día en nuestro país. Muchos también, muchísimos. Pero esos que no creen en Dios hasta que no se le presenta una situación dura y difícil, yo lo he experimentado. Padre, queremos que vaya a ver a fulano que está pidiendo el sacerdote. Pero durante su vida sana y no lo pidió, ahora en la dificultad, lo está pidiendo. Pero el amor de nosotros no podemos rechazarlo, tenemos que ir. Porque uno no sabe si esa persona ahí recibe ese encuentro con el Señor. Entonces, pensemos en las dificultades que pudo enfrentar en ese tiempo la viuda. Y las dificultades que hemos enfrentado, hemos vivido y enfrentado nosotros hoy, hemos perdido la esperanza que Dios nos escuche. No. Tenemos la esperanza que Dios sigue escuchando nuestra plegaria y nuestra oración. ¿Usted lo cree así? Levanta su mano, entonces, póngale pulgar arriba y diga, yo lo creo, Señor. Dígalo usted en su casa también que nos sigue a través de la televisión y del medio que nos esté escuchando. Dígale, yo creo, Señor. Tengo esperanza y tengo fe en que tú puedes sanarnos, puede hacernos el milagro y la obra que necesitamos. Puedo dirigirme ahora a Él sabiendo que estará atento a lo que yo le estoy pidiendo. Claro que sí. Claro que sí. Y siento yo que puedo seguir confiando en Dios. Claro que sí. Vamos en este momento ahora a pedirle al Señor a presentarle nuestras necesidades sabiendo que nuestro juez no es un juez injusto, es el juez justo y creador que escuchará y escucha siempre nuestras plegarias. El Señor nos bendiga y nos aumente la fe. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que con fe y constancia confiemos sin desánimos los cristianos, oremos junto con nuestro mundo y veamos pronto consumada la unidad tan ansiada por Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Perdón. Para que el Papa proponga con claridad y con celo pastoral la verdad sobre Jesucristo y sobre el hombre para que encuentre colaboradores eficaces en la propagación del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que gobiernan nuestro país garanticen el respeto a los inmigrantes, el trabajo a todos los que habitan en nuestro suelo y la justicia y la paz en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, haz realidad esto que con fe pedimos y también las peticiones que quedan en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad oren hermanos y hermanas para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso mira con bondad Señor los sacrificios que te presentamos para que para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre bueno siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz santo 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 es el señor dios del universo lleno cesar bendito y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria santo en el cielo bendito Oh, el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso nosotros te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es para nosotros el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen el amor y en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección. De manera particular, Franklin Sánchez, Dr. Eduardo Enrique Escaño, Nelis María, Padre Francisco Buriaco, Domingo Antonio Núñez Peralta, León Brito Taveras, José Zarzuela, Edwina Hidalgo, Francisco Alejo, Altagracia Galán, Felipe Taveras, familiares y amigos de nosotros, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de la Altagracia, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ramón Nonato, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito para que ahora, fieles a la recomendación del Salvador, digamos la oración que Jesucristo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, el amor, y la unidad en nuestros días, para que ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, y debilidades, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y amas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Hermanos en Cristo, compartimos el gesto de la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Cordero tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para esa hora. Gracias. 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 Llama y se te abrirá, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, porque todo aquel que pide, recibirá, recibirá. Recibirá. Gracias, Señor, invocando tu misericordia para que mediante la acción de tu espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. A ti te lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchísima alegría hemos compartido esta celebración, Padre Domingo Vázquez Morales, la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes, a la orden de todos. Pero no vayan todos juntos, vayan de dos en dos por lo menos. Nosotros compartimos una taza de café. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Y que el Dios de la vida y de la paz les bendiga a ustedes y a los que nos siguen en los medios de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegres en la fe, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por un mundo nuevo.